¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy José Luis Guzmán, mejor conocido como Miyagi. Nuevamente les doy la bienvenida a este espacio de libros y otras adicciones que ustedes amablemente se toman el tiempo de poder observar. Procuro ser muy rápido también para que después puedan ver porno o puedan ver los videos de siempre de los fantasmas, que hasta yo me lo sé. Pero bueno, en esta ocasión ya hablamos de fantasmas. Uno de los más grandes escritores de todos los tiempos y quizás fundador del género de terror se llama Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe tuvo una vida miserable, horrible, se murió muy joven, se murió pobre. Así que ustedes se preguntaban qué tenía que celebrar. Pues nada, la neta, porque escribió cosas muy deprimentes y él funda, de hecho, el género de terror, el género policiaco y el género psicológico. Es decir, de Edgar Allan dependen o abrevan muchísimas otras novelas y libros que ahora disfrutamos. Yo les quiero recomendar nada en particular de Edgar Allan Poe, pero sí un libro que apareció de mi buen amigo Bernardo Esquinca, que se llama Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe, editado por Almadía. El libro es una ficción biográfica sobre qué hubiera pasado, algo parecido a lo que ocurrió en una película que se llamó El Cuervo, si Edgar Allan hubiera sido detective privado. Tiene que investigar la desaparición de Cordelia, una amiga de la familia. Y lo que va a descubrir es realmente asombroso. ¿Conozcan ustedes o no los libros, perdónenme, de Edgar Allan Poe? Lo que van a descubrir es realmente asombroso. Es un libro muy curioso, miren, está como para verse un fin de semana tirado en la cama y con el frío que hace es lo único que se aconseja, aparte de otras cosas. Pero yo les recomiendo más un libro, de verdad, luego otras cosas son más complicadas. Esta historia de mi buen amigo Bernardo Esquinca es sorprendente en todos los sentidos, ampliamente recomendable y les aseguro que la van a pasar muy bien. Si no, si lo compran y no les gusta, los reto a que me lo traigan y yo les devuelvo el dinero. Fíjense, tanto confío en mi cuate Bernardo que a eso me animo. Así que, cómprenlo, léanlo, Bernardo Esquinca, las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe, de Editorial Almadía, vale mucho la pena. Nos vemos pronto, no olviden suscribirse y no olviden mandarme recomendaciones y no olviden pelearse si no están de acuerdo con algo de lo que yo digo. Un abrazo, nos vemos luego.